Se, 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 no me canto de decirte Que no suene este chiste Que mi Dios te hizo pa' mi amor Escucha como se llama Que me hace mis heridas, que me traía la vida Que en su dimas, no sé qué estás tú Que sepa el mundo entero Váyanlo, escúchelo Que me haya terminado Con el saludo Que me ha pasado bien contigo Que me ha pasado bien contigo Que me ha pasado bien contigo Que me ha pasado más de amor Se llama Semitula Cuenta razón Nos vamos también mix ¿Cuándo son? ¿Qué me dices? ¿Qué me ha pasado bien contigo Que me ha pasado bien contigo No te repito, nunca levanto, nunca ves que no salí del sol No pasa de mi casa, no sé que debo Y tú en esta razón, intento tu mirada, tu cara Abrazo de mi casa, me pienso que eres tú, quizá por tú Mis pasos me siguen diciendo desde el norte al sur Desde el cielo me caíste, tu amor, todo es posible Hay mujeres como mi, si pasen mis heridas, no traen la vida Que soy más o menos el que estás tú Y siempre al mundo entero, ni tú eres un primero Y la oscuridad se vuelve luz Es que me lo paso bien contigo, y mi cumplimiento, ni tu abrigo Más que amor, tú eres tu alma Vamos las quinceañeras, por ahí que se presuren Caminando con la venida, ya viene su quebranita Vamos a ir, nada más Por ahí estoy listo, listo de las cinceañeras, por favor